Y... Disculpen Tení Por qué no hemos condado Una almas sola dividida en vos La rincha Es amable Se me cantaba Te daban todo quieto al Señor La hermosa fue la vida que llevó a la luz, la suerte no les quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba, pues del día que su mar se la llevó Se queda con su nodo el único, que sueña en contrajan vivas De todas las musulmanes mi proyecto, es mi clara una vez que te regalas La hermosa fue la vida que llevó a la luz, la suerte no les quiso dar un sol Se queda con su nodo el único, que sueña en contrajan vivas Y sueña en contrajan vivas Y escucha susurrar un único, que su cara una vez que te regalas Se queda con su nodo el único, que sueña en contrajan vivas Si nos queda con su nodo el único, que su gracia en contrajan vivas El regalo La siente La escucha La espera Y sueña Chicano, 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 sueña No se aleja, se nunca te pediva, pero no va. A cuorlar y ya caminando, no sabe que era mostro entre los dos. No sabe que era mostro entre los dos. No sabe que era el bosón. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!